hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo configurar visual studio code para java yo ya tengo aquí abierto lo que es el editor ok y bueno lo primero que vamos a hacer es instalar unas extensiones vamos a ir aquí donde dice extensión en el search vamos a poner lo que es java vamos a entrar a la primera opción extensión para para java este es un bueno es un pan el cual contiene varias extensiones vamos a darle aquí donde dice instar y esperamos a que se instale esto va a tardar algunos cuantos segundos de acuerdo minutos inclusive esto bueno es porque instala varios paquetes aquí pueden comprobar cómo se están instalando y que se siguen instalando porque esta flecha sigue caminando entonces esperamos a que termine de instalarse de acuerdo de acuerdo amigos recuerden que esto puede tardar con el instrumento unos minutos no no se preocupen si tarda 1 2 o 3 inclusive hasta 5 minutos esto depende mucho de sus máquinas y como le repito esto es porque está instalando varios paquetes cuando termine de instalar los paquetes los va a dirigir ahorita a otro lugar esperemos aquí unos segundos se terminen de instalar en cuando se termina de instalar los paquetes bueno sin apretar nada los vamos a dar a este lugar y este lugar es para poder instalar el jdk ok ustedes ya tienen lo que es el jdk en sus computadoras este no importa solamente verifiquen que este esté bien bien el pad directamente en las variables de entorno pero si no tienen lo que es el jdk bueno le van a dar aquí en donde dice instalar jdk aquí bueno vamos a seleccionar a seleccionar la versión que necesitamos 17 11 8 aquí por ejemplo yo quiero la 17 lo voy a dar en descargar y lo más probable es que los mande directamente a lo que es a la descarga en el navegador y pueden observar cómo empieza la descarga aunque hemos esperado unos segundos a que se descargue bien una vez que se descargue aquí bueno vamos a hacer un poco más grande esto pueden ver que ya se descargó esto recuerden es para aquellos que no tienen el jdk si ya lo tienen instalado nada más hay que verificar que en el pad en las variables de entorno esté bien bien la ruta ok si ya está la ruta en el pad bueno ya no hay ningún problema aquellos que no tengan el jdk pues aquí ya nada más lo descargan le vamos a dar aquí en instalar vamos unos segundos va a abrir lo que es el instalador le vamos a dar siguiente esto todo lo dejamos aquí vean como aquí lleva lo va a añadir al pad y solo le vamos a dar en instalar y le vamos a dar permiso de administrador aquí bueno ya le dimos permiso de administrador se va a empezar a instalar todos los paquetes que son necesarios y aquí le damos en finalizar ahora lo que vamos a hacer es simplemente aquí ya regresar inclusive pueden si gustan pueden cerrar el editor y lo pueden volver a abrir esto nada más es para que asegurarnos que agarre toda la configuración y listo ahora lo que vamos a hacer es simplemente crear una carpeta esto es para verificar que ya esté corriendo correctamente java aquí yo lo voy a nombrar como tutorial voy a arrastrar esta carpeta hacia el editor aquí voy a darle que 10 voy a crear aquí lo que es un archivo de java voy a darle aquí en un file voy a nombrarlo como tutorial punto java y bueno recuerden que las clases o los archivos empiezan con mayúsculas aquí vamos a crear tan solo un public las el nombre que le pusimos tutorial abrimos llaves vamos a crear el mail por las extensiones que instalamos y ponemos mail y le damos enter nos crea aquí ya lo que es el el public static mail y aquí vamos a crear lo que es un print entonces si le damos aquí lo que sería aquí tan solo ponemos lo que decís y ponemos a vean como también ya nos autocompleta y creamos tan solo un hola mundo para verificar que está corriendo correctamente control ese para guardar y aquí lo único que tenemos que darle es un java le podemos dar inclusive aquí en el run o podemos quedar el derecho el ratón momento y derecho el ratón o run ya va también desde aquí cualquiera de los tres lo va a ejecutar esperamos unos segundos y vean como ahorita ya que empieza a ejecutar lo que es en la consola y aquí vean como ya lo ejecutó la consola que uno va a cerrar esto vean como aquí ya lo ejecutó ok y de hecho está ejecutando por el book pero no eso no importa aquí vean como ya lo está ejecutando ya está la ruta aquí vean dónde está la ruta program fil eclipse jdk ping java excel entonces desde aquí lo está ejecutando o significa que esta ruta en la variable de entorno ya está bien correctamente entonces lo único que tienen que hacer es seguir los pasos para poder ya como les comento configurar lo que es visual studio code para poder trabajar con java esta es la forma más sencilla como les comento tan solo es venir instalar lo que es el paquete de java y ya lo viene por el que viene este por de microsoft lo instalan instalan lo que es el jdk de acuerdo lo descargan lo instalan y ya nada más crear su archivo y ya lo pueden ejecutar aquí sin ningún problema y vean como también ya está el auto completado nosotros nada más ponemos lo que es el mail vean como nos autocompleta etcétera entonces está bastante completo inclusive bueno pueden observar cómo nos va dando cuando nos van apareciendo los errores y la sugerencia de cómo corregirlo así de sencillo esto es lo único que necesitan para poder empezar a trabajar con java en visual studio code como les comento es importante que si ya tienen el jdk verifiquen bien la ruta donde se ejecuta de acuerdo del pad para que de esta manera bueno se puede ejecutar desde visual studio code espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el vídeo